Bueno gente, se viene partida, o sea tenemos Broly contra Brain con 16 en Buenas Cuadras Broly que lo continuamos a tener un momento de nivel sub considerable, esta elaborada de acción posiblemente entrando dentro del top 8 de Caracas pero mientras tanto Brain, ahorita actualmente en el PR, yo he entendido que no tiene un deseado Mejor de 5, este es el, sabemos que Brain quedó de tercero en 2 o 2, quedó de segundo y tercero realmente en el último, el último que se empezó aquí en Caracas, de parte de la gente de Waze y estuvo en las que se encontró como el carro y copió increíblemente, o sea de esta luna, compañeros, están muy seguros de su juego, Broly que es un paso, vamos a aprovecharlo, es lo que yo les digo, tráiganse acompañantes, porque de verdad los acompañantes son la cabeza, toda la motivación excepcional, pero nada, empezamos a poner el juego, Broly Brain con 16, Broly Brain luto contra Mario, no con Estéreo, porque poco más tarde nos van a hacer los mejores juegos, y tenemos a, y nada, bueno, tenemos a estos dos jugadores, estos dos, yo siento que esto va a ser una partida que va a ser mucho más defensiva que otra cosa, porque Brain, ese es el estilo de Brain, y saben imponer su, su ritmo, su estilo, está formacionando la bajada de aquí de 24, y la condicionamiento, y la condicionamiento por el final de. Bueno, aquí tenemos nuestro segundo acompañante del estilo de Street, la Waze y Kadasi, ¿qué nos comentas? Buenas, pues, este enfrentamiento se ve bastante peludo, porque bueno, por un lado, Brain es PR, es top 14 del país, y bueno, Broly es un caraqueño que está dando mucho de que hablar en esta temporada. Ha conseguido muchos hotzers, por ejemplo, me gano a mi una vez, y en un torneo, y es alguien que, de cual no te puedes dormir en realidad, han estado grindando mucho en online, y quien sabe, ustedes ven el tiempo que después se va a desarrollar y va a ser, grande. Sí, así es. Así que nada, tenemos aquí, como yo decía, el inicio de partida va a ser muy neutral heavy, como jugar alrededor de la banana, entonces, claro, aquí el que se desempere primero, va a ser el que tenga la derecha, ahora bien. Así es. D.S.O. tiene que retirar su banana, y ese es todo el gameplay de Brain, ahora bien. Increíble. Bueno, tenemos aquí, y bueno, que están jugando muy pacientemente con el escudo, porque, ah, se mató. No, no. Llega, llega, llega. Lo creo, o sea, ese grupo es demasiado desafortunado y, y nada, podemos ver que, y bueno, que la ventaja grande que tenía hace rato, yo había perdido, pero. Pero recupre inmediatamente, y ese tao para decir, estoy de chill, vale, que no ha pasado nada. Sí, se está jugando con él, un poquito de impresión por acá Claro, claro Eso nos ha dado parte de esto, hay que jugar sin presión Claro, claro Más en el stream pues, es donde sale el más lomisimple Lo que siempre está es que el Nacional de Maracaibo que viene en dos semanas Ve, está Habíamos entendido que va ahí Entonces él está practicando Muy serio para eso, nosotros Algunos en Caracas, pues vamos ahí Vamos, el Calva, vamos El Carbagriz, el Carmanou Yo, moro que yo Y creo que está muy bien Entonces no se preocupen, vamos a tener representación en no luchan soft 4 Esténse pendientes dentro de dos semanas Pero nos detraemos un poco Aquí está muy bien Está muy bien, ambas partes Y la cuestión es que Cuando tienes la Banana Princess, la hace un flip La hace un multi-flips Se queda en escudo, esperando que A que claro, Broly haga un error Pero claro, si tú sabes que va a quedarse en escudo Puedes hacer como Fox Y bueno, la cuestión de Broly es que Es que es una héroe siempre busca hacer otro O sea, es No es como que O sea, inmediatamente Con lo cual fue buena de Brayne ahorita Que exactamente Usa la Banana para Oye, oye Se volvió a matar Se volvió a matar Bueno, él comió esto Con un poquito de humildad por acá Brayne es la persona más Y las dos veces que se suició Creo que tenía una buena ventaja Pero Se perdió inmediatamente Ah, que son panitas Pues lo hace para que esté bien Todo el tiempo Y eso hice uno Así es más emocionante El Town No sabemos si fue Si fue queriendo O sin querer Pero como yo te digo Pues Broly está teniendo muchas Muchas dificultades para jugar al juego de Didi Sí Y Brayne está cómodo Pues está pegando los errores Y como yo te decía Broly está buscando entrar Buscando entrar como de lugar Y claro Tú no puedes jugar la alegría de esa manera Sí Uy, intentó hacer el dash grab Pero se comió la banana en el intento Sí Sí, este Brayne lo dejó al suyo para eso ¿Sabes qué debería hacer Brayne? Debería dejar la banana en el sitio de Broly Uy, voy a ver si da Taquino Y sí, de verdad Debería dejar la banana atrás suyo Porque lo que te gustó Ok, el off match 3-5 Buenísimo a 2-0 Sobre todo cuando te hacen un backer Un rising backer Y un juego super sueldo para Brayne Quitando esos 2 SPs que estuvo Literal, no le quitó ni una vida Se mató el solo Sí, 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 tal cual Horrible Y una de esas fue casi que en 40 Y la otra 70 O sea, fatal No la condición No la condición Inicia la grabación Ya está iniciada Ya está iniciada No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No veo para qué semelos hablo No, no Yo creo que en este caso Broly tenía que llevar un escenario mucho más chiquito Y bueno, cambio a Wario Porque Mira, yo se me lo entiendo La verdad Porque si En el juego anterior te cobre No te cobre Otra vez Otra vez Este Es porque esto no No hay una ventaja muy grande para ninguno de los dos Sabes Está bien Sí, claro Yo digo que El cambio a Wario está mucho mejor La verdad que Guadri y el poni se debería ser muchísimo más duro contra él y también otra cosa que si tú perdiste en un buen periodo y tenías de súper contenido no está mal cambiado de personaje. Sí, exacto. Hay que restear un poquito en meta. Claro, pues para probarlo, no quiero dejarlo. Uy, uy, esta conversación. Esta conversación está muy bien, sería un poco fácil. Así es, esto es lo que tiene que hacer Broly, si se lo cuenta para los fans pero haces el craft y de una haces el throw por la banana. Ok, down air, daño a daño. Pero te vas a hacer una travesura por ahí. Exactamente, boom on. Vale. Ok, está Kerti dando el CID, pero pero te radiaron. Exacto, haciendo doble throw no le des la chance para hacer la banana. Nada, ese es el ataque lo mataron. Uy, no pudo agarrar la banana y aprovecharla. No, no, nada. Forward team, locate, next up, cuidado. Uy, esquivó justito la banana. Sí, sí, sí. Uy, ese parry era, puede ser peligroso, sí, era. Era para bajar y de una para hacer lo que no. Sí, pero no, no puedo reaccionar. Ok, ese joder, esto es muy bueno. Muy bien. Muy bien. Miren, saben un detallazo. Y eso te lo comparto porque recién ayer estuve en 3. Tú sabes que cuando tienes mayor porcentaje, tu flexibilidad en el leds dura menos, ¿vale? Así es, eso lo sabe por mí. Lo sabías que si también afectaron, ¿qué? Sí, sí, es verdad. Mira, yo de pana no sabía. No sabía eso. Yo lo sabía con los roles, eres más vulnerable. Sí, bueno, con los roles, por lo menos los roles de la izquierda, que todo el mundo sabe, las fotos en el 4ºC. Lo mando hacia el otro lado, para aquí, eso, en el 5ºC, en el otro sitio. Sí, esa es la cuestión, porque si haces DI con ese poso, este pasito es para hacer el DI, claro. Ah, es el error. Claro, claro. Y claro, pues en ese proceso, alguien le va a comer todo, es garantizado. Pero el que hizo rey, eso sería el correcto que hace DI para que el 6ºC tiene el permiso de posar los roles. Exacto. Ahí lo hizo bien. Vaya, se cayó con su boca de banana. Cositas de D. Jajaja. Sí, supongo lo que pasa. ¿Cómo jugar también con el... Bueno, no puedo llegar un buen disco. No puedes caler directamente en el libro. Es un elemento con la N4, la N7. Sí, esa cosa me va a dar. La N7 es sobre la N7, n7, n7. Realmente un print 4, pero tirarla, es un dicho... Bueno, bueno, si tu la trofeas, con salto hace un poco, la N7, la N7, pero tirarla normal, Bueno, voy a empezar un caer en la unidad de caracas, en las espacios de la venta. ¡Uy! 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 ¡Increíble! El police correcto. Eso estuvo bastante bien. Broly no encontraba la manera de entrar. Eso es una de estas cosas. Es muy compatriota para Broly. Pero aún así se puede intentar hacer algo. Hay un par de ajustes que se tiene que hacer. Trata a aprender a jugar al juego de Brain, que es bastante complicado. Tienes que dejar que Gide la cague primero. Creo que la cuestión es que Brain es una de las personas más fáciles de atacar. Ese no tiene miedo ahí. La cuestión es que, si hay que jugar a Longly, hay que jugar más bien. Ahí está Broly. Si te lo apoyamos de parte de su novia. Sí, bonito, bonito. Cuidado, si ese no le da el power up ahorita. Ok. Creo que ya se lo dio, eh. Mosca. Uy, no te estoy hacia adelante a pasar, es un boper. Si. Ay. Ok. Un poquito de daño. Ah, vale. Ok. Buena rescate. Buena rescate. Buena rescate. A ese nera en el escudo. Bien, para todo esto ahí. Ajá. Un deseo porque sospechoso. Uy, le buscó algo. Y te solicitamos Broly away. Me gustó mucho. Esa es una idea. Eso quiere decir que Broly todavía no ha pasado. Vale. Pero ahí tiene la capacidad. Van a hacer quiz. Bueno. Yo confío en que Broly va a lograr hacer cosas en este rancho. A ver. Es que tiene. ¿Qué? No, esto ya ha sacado ahorita. Sí, por eso. 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 Mientras no tenga la banana, eso lo puede utilizar cuando se le dé la gana. Sí, sí. Pero si tiene la banana. Ni me intento. Ey, muy buena esa. Esa. Esa es. Esa es hidropada. Exactamente. Esa es hidropada. A la banana. Vale. Ok. Esta es la cuestión de Diddy. Le hago catufre. Esta es la cuestión de Diddy. Sí, eso es complicado. Entonces, si tú juegas alrededor de la banana, los mandas reducidos. Uy. Uy, no. Le pokeo el escudo. Le pokeo el escudo. Se está dando. Ok. Ok. Buenísimo. Bueno, bueno, bueno. Todavía se puede, Broly. Es como yo te digo. Todavía se puede. Por lo menos para llegar un primer game para el honor. Y ha acertado como Drain hizo en el primer juego. Ah, se está vengando. Verga, la verdad. Falto. Va a hacer daño. Uy, uy. Ok. Me gustó. Uy. El cramp. Puro duro. Pero si eso salía a ser un combazo. Se da otro paso de... ¿Será a ti? Ojo. Ah, ok. 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 Está bien, peches. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Un poco a poco. Se juega. Se parte de Broly. Un poco a poco. Ok. Ok. Pero claro. Está ganando. No quiere nada. La capa. La capa. La capa. La capa. La capa. La capa. Recordemos que el Vaker de Marisme nos toca el escudo. El único Vaker similar es el de que él hay ahí. O sea. Cantigar eso a reacciones es complicado. Y ahorita él está haciendo Vaker. Ay, tío. Así es como tiene que hacer. Tienes esperadas a... A un de vuelta. Se ve. A ver, a mí no me gusta capacitación, mano. Tiene nada, nada, nada. Esto está muy a favor de Diddy. Realmente. Bueno, si le quieres hecho, puede ser que lo pueda romper fácil. Mario G. Ok. Mario G. Tiene la banana porque tú lo puedes castigar. Exacto. Uy, se pegue. Ay, dios. Me parece que no están todos. Yo lo veo persiguiendo a... La verdad. Eh, bueno. Que empiezo a Mario. Mira, cuando tienes las... Cuando tú logras empezar con el Vaker de Marisme, pasa con cosas. Bueno. Ok. Bueno. Pasan con cosas. Bueno. Lo apretas más como low pump. Si no sabes la conversión. O si de repente fallas el primer golpe. Porque... Bueno. Que el combo mantendré por tu vida. Puedo cambiar. Ok. 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 Esto está a los pop. 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 Sí, puede darle a los pop. Sí. Uy. Se mete el gran héroe. Uy, uy. 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 Buena. Ok. Agarraba Gena. Ok. 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 Se lo plantea aquí abajo. No tienes falta. Ok. No, no, no. Se calizó a la mano. Ay. Ay. Es el texto recto. Continio bien. Ah. Eh. Brent sabe que si hay... La. Coño, la. Madre. Estoy fuera de contexto. Ok, si logra conectar a la banano Eso es kill Eso es kill Uy dios ¿Por qué hace presión? Ah, tenía que gravearlo Está marchando demasiado Mira, permítanlo por si Esto no puede ser Cualquier se pasó en un mal Está sorroso ¡Este! ¡Bravo único! ¡Nice! La capa es neutral, creo que sí ¡Vamos Broly! Ahí va, eh, se agarra el escenario De strapped su sitio Vale, sale correctamente, lo gravea Esto va a ser mejor Un poquito de agüita Ok, la soltada Salta, salta ¡Ay no! ¡Bien! Muy bien jugado De parte de Bren Fue el más paciente Exactamente Mira, pues tercero sólido de Bren Mi trama va avanzando, mejor más le complica Max se va adaptando Broly Pero sí, la cuestión es que Si te adaptas tarde en un macho como este Pasa lo que pasa Pero muy bien jugado para ambos Y creo que sea ¡Gracias! ¡Gracias!